Sí, yo tuve que hacer como hacen, lo que tienen que hacer todos los niños de familia pobre. A mí lo que me dio el destino hacer, yo tuve que hacerlo. Si tú lo haces con dignidad, tu trabajo y con dignidad vive, con dignidad muere. Ningún trabajo denigre el hombre. Papá iba, embarazada mamá, se iba. Cuando ella paría, pues él volvía. Y así tuvo cinco hijos. Nunca nos dio ni un par de medias. Y yo le dije, papá, usted no tiene que darme nada. Ya usted hizo lo que tenía que hacer. Nosotros hacemos lo demás. Yo era el segundo de los varones, me lanzé yo a la calle. Y el zapato. En los barrios donde más se manifiesta la solidaridad. Porque los vecinos se pasan comida. Cuando tu mamá no cocina, cocina Julieta, cocina Doña Pancha. Mamá cocinaba poco, pero cuando cocinaba, le llevamos nosotros también. Mi mamá le lavaba guardia. Ellos llevan la ropa el lunes y le deben buscar el viernes.